La verdad es que nosotros lo más que podamos esforzarnos porque no se nos queden cosas en el tintero, pues nos esforzaremos. He estado muy pendiente y seguramente ustedes también de los pormenores porque el asesinato, la desaparición del cadáver, me refiero yo de este llamado, este intelectual revolucionario, Carlos Lanz, profesor universitario, tan respetado por quienes piensan proclive al régimen de Nicolás Maduro hoy, pues no cabe duda y no da lugar a despreciar el tema. Bueno, porque ha sido realmente dantesco. Sin embargo, sin embargo, es importante destacar cuando lee uno análisis sobre lo que se está haciendo públicamente con este caso en Venezuela y esos análisis vienen de la mano de juristas. ¿Cómo se está manipulando para favor de la causa del aparentar, del decirle al mundo? Hay administración de justicia. Fíjense que en esto podríamos haber involucrado, como querían en la red de búsqueda, en el comité de búsqueda de Carlos Lanz, a la Mossad, a la CIA, al FBI, a los enemigos de la revolución. Y no lo hicimos, no lo hicimos. Y pagaron quienes tienen que pagar. Es decir, que es prístina la justicia. Dicen los juristas que además la publicación de videos donde confiesan los involucrados, a quienes, por cierto, les asiste el derecho a la presunción de inocencia hasta que en el juez, hasta que en el juzgado les digan que son culpables y que tienen tal pena, pues no comportan valor jurídico alguno, valor probatorio alguno. Sobre todo cuando ocurren detalles como este. Miren, hace apenas unas horas publicó el Ministerio Público en Venezuela la confesión de la esposa de Carlos Lanz. Mayi Kumari, yo solamente les voy a pedir algo. Ustedes miren bien este video y díganme si este video no comporta un ejercicio de ella leer lo que le escribió otra persona. Escuchen ustedes, además, cómo en esa confesión se confunden en momentos términos que utilizaría un fiscal con términos que alguien que estuviera confesando usaría. Porque no se sabe finalmente quién está relatando, quién asume el protagonismo de lo que se está diciendo. Pero sobre todo, de que está leyendo, está leyendo. Préstenle atención. No con esto estoy exculpando si fue o no fue la autora material, la autora intelectual, quien encargó pagando ocho mil dólares el asesinato de Carlos Lanz. Pero presten ustedes atención a esta nociva, perniciosa práctica de esas grabaciones en donde hemos visto, para casos políticos también, a muchos compañeros de la lucha democrática que luego terminan diciendo No, es que a mí me obligaron a hacer eso. Adelante, por favor. 10 de julio del 2022, exactamente a las 12 y 45 de la mañana, ante el Ministerio Público, vengo a declarar mi situación en relación a la desaparición de Carlos Lanz. Efectivamente, tres meses antes me contacto con Glenn Castellano Hernández, un delincuente confeso, estuvo preso en cárceles como Puente Ayala y Tocorón, pero que además mantiene relación con grupos delictivos. Y le propuse una acción, el cual consistía en desaparecer a Carlos Lanz. En el castellano me pide un dinero, el cual le entregué. Y posteriormente, el 8 de agosto del 2020, nos vimos aproximadamente a las 10 y media de la mañana para el ratificarme que ya había desarrollado la acción, utilizando como portada la entrega de un libro. Paralelamente, nosotros creamos el Comité de Búsqueda de Carlos Lanz, Búsqueda y Liberación de Carlos Lanz, como guardada para hacer denuncias, involucrando a la CIA, al Mossad y al mismo Estado sobre la desaparición forzada y secuestro político. Pero el discurso, poco a poco, se fue desgastando, hasta llegar un momento que el Ministerio Público, de manera eficiente, reactiva un conjunto de acciones que van depurando, un conjunto de hipótesis, y se perfila una mejor investigación y comienza a hacer unos interrogatorios con elementos que no se habían hecho hasta ese momento. Lo cual nos arroja acciones como, por ejemplo, una línea telefónica, dichos interrogatorios, como dije anteriormente, que nos comienzan a temorizar porque sabemos que nos íbamos a ver descubiertos. Y, efectivamente, así fue. Y el Ministerio Público me aprende, aprende a Glenn Castellano y él devela todo lo que se hizo. Por lo tanto, yo asumo la responsabilidad de lo que me compete. Glenn Castellano se encargará de decir cómo lo hizo. Quiero decir que el Ministerio Público me ha garantizado mis derechos humanos, a pesar de que me detiene, me garantiza mis derechos humanos. Los míos y lo de los míos, de mis hijas, de mi familia, nos los ha garantizado hasta ahora. Y se compromete en seguir garantizando, además de darle protección y respaldo a mis hijas y a mi familia como tal. Esa es mi responsabilidad y la asumo y es por dispuesta a asumirla ante un tribunal, ante un tribunal como Estado de Derecho y de Justicia que prega en nuestro país a través del Ministerio Público, garante de los derechos humanos de la ciudadanía. ¿Se dan cuenta ustedes? Hasta cuando repite, ante un tribunal, luego le vuelve a poner ante un tribunal y ella lo repite, ante un tribunal. Además, ¿qué clase de persona que está confesando culpabilidad haber encargado la muerte de su esposo pagando ocho mil dólares a un tipo que contrató supuestamente a integrantes del tren de Aragua, al cual él precisamente pertenecía? El Glen Castellano es este, ¿no? Y entonces dice ella, el Ministerio Público de manera eficiente reactiva la investigación que nos arroja una línea de acciones. ¿Que nos arroja a quién? Al Ministerio Público. Pero es que deberían guardar la forma, ¿no? Yo no sé si eso se estila, que es que la confesión se la escribe un fiscal. Válgame Dios. Bueno, monstruoso esto. Es monstruoso el crimen, claro, por supuesto. Pero no puede pasar por debajo de la mesa lo que está ocurriendo con esas grabaciones, que se hacen una práctica común y que ya pasan a ser como que normales. Es como la interceptación de comunicaciones, pasan a ser normales. No, te estoy espiando. Tranquilo. Le dijimos a Movistar que puyara un millón y medio de comunicaciones en Venezuela. Y eso es normal. ¿Y dónde está el disfrute pleno del derecho constitucional a la confidencialidad, por ejemplo? Y es un derecho constitucional. Y el Ministerio Público, ¿por qué no dice nada? ¿Con esto que ha sido presentado en su informe de transparencia por Movistar, por la telefónica española, que es la dueña de Movistar? Bueno, repito lo que hemos dicho hasta la saciedad. Ojalá y con este lujo de detalles se presentara a quienes han sido autores intelectuales y materiales, asumiendo su responsabilidad de asesinatos como Oscar Pérez, el comisario, el inspector Oscar Pérez, como el capitán Acosta Arevalo, como Fernando Albán, como tantos más que quizás no aporten el valor agregado de que al fin del día termine diciendo el Ministerio Público del régimen venezolano que, miren, es tan impecable la administración de justicia, que dense en cuenta que ellos, estos asesinos, querían involucrar a la CIA, al Mossad, y resulta que nosotros obramos de manera impecable y no quedaron involucrados ni la CIA ni el Mossad. Es decir, ni Estados Unidos ni Israel con sus órganos de inteligencia. No, porque la verdad impecablemente será defendida en Venezuela. Válgame Dios. Bueno, amigas y amigos, llegamos al final del programa por el día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención. Los esperamos mañana con el favor de Dios. Lo que siempre les digo, a pesar de los pesares, respiren profundo y... Pásenla bien. Chao. Este programa fue presentado por Gran Pollo. El gran pollo que te espera con sabor a Venezuela. EBTV Store. La tienda virtual de EBTV para ti. Metro by T-Mobile. Su tienda en el Doral. Duélale a quien lo duele. Levante, el arte de Мар eh. LA youveer. Túرتask procedures pandemia suyente que mata. El peure están adjustment posta para el Trust. Suscríbete entonces abajo ahora la自 voteran. El pecho está en el país o mano hasta la buena opción donde morgan.